Hola otra vez chicos, aquí el tío Spider, esta vez con un tema bastante interesante pero que quiero tomarlo de manera rápida porque la verdad es que es muy subjetivo y además de eso ya AdMega y EliteJoe hablaron sobre eso en alguno de esos videos, entonces pues bueno yo solamente quería pues esclarecerlo un poquillo para los chicos que me preguntan un montón sobre todo cada que hago directo y esto sobre qué sensibilidad utilizo. Pues bueno por eso estamos aquí en los ajustes del juego para hablar sobre la sensibilidad y como pueden ver yo en Touch Drive tengo 40%, es lo que uso para farmear directamente entonces creo que la sensibilidad prácticamente que no afecta al Touch Drive pero sí que afecta a tocar para girar e inclinar para girar, ya saben que mi tipo de control para eventos competitivos, para donde tengo que hacer buen tiempo, para multijugador cuando juego para subir de liga es tocar para girar, cuando tengo que jugar en serio y simplemente dejar de farmear es tocar para girar y inclinar para girar yo no lo uso, así que si ustedes son de este control, de este modo de control creo que igual y si ven el video de EliteJoe que hizo sobre la sensibilidad les ayude un poquito más pero en mi caso yo soy tocar para girar así que si ustedes son de este mismo tipo de control seguro que les interesa todavía más y bueno como ven yo tengo 43% de sensibilidad pues bueno esto lo tengo precisamente para hacerlo un poco general saben para que me sirva para manejar todos los autos de una forma más o menos estable con este 43% no pierdo mucha velocidad al hacer giros con autos de buen manejo ni tampoco al hacer pues bueno derrapes muy intensos con autos de mal manejo ni estas cosas, la verdad que para mí esta es la sensibilidad correcta entre 40% y 60% no importa si eres tocar para girar o inclinar para girar lo mejor que puedes usar es entre 40% y 60% porque menos de 40% se te va a hacer muy difícil manejar los autos que tengan mal manejo y me refiero a autos como por ejemplo los más recientemente incluidos Bentley Continental GT3 y Corvette C7.R estos dos tienen un ratio de giro pésimo pero malísimo tienen un manejo más o menos decente sobre papel pero tienen un ratio de giro muy malo entonces si tú tienes menos de ese 40% de sensibilidad te va a ser muy difícil poder controlar estos autos sobre todo en curvas muy cerradas se te van a ir demasiado a las paredes o pues bueno te vas a tener que empezar el derrape un poco antes el punto es que está difícil que puedas controlar esas curvas esos derrapes con autos que tienen mal rato de giro o mal manejo como por ejemplo el Ford GT que tenemos por acá o el Cadillac C100 Concept que ambos son autos de 30 de manejo prácticamente 30 y 35 a lo mucho creo que tiene el Cadillac C35 igualmente el F12 TDF es uno de esos autos que tiene una velocidad tope muy alta muy buena pero un manejo pésimo realmente de 37 es muy malo pero la cuestión está en que precisamente por eso son autos difíciles de manejar igual que el TBR Griffith que tenemos por acá en clase D si este también tiene un manejo malo pero lo que hace malo o lo que hace difícil de conducir al TBR Griffith es más la eficiencia de nitro y la aceleración que el manejo entonces pues bueno también tiene un rato de giro medio decente no tan malo como el Continental o el C7.R pero a lo que me refiero con esto es que con menos de 40 de sensibilidad todos estos autos que mencioné te van a ser más difíciles de controlar sí que puedes sí que vas a acostumbrarte obviamente pero te va a ser más difícil y en el caso contrario en el caso de que escojas más de 60% de sensibilidad pues bueno los autos que son de un manejo mucho más elevado te van a ser mucho más difíciles de controlar los autos de manejo bajito pues sí que te van a ser más fáciles de controlar pero los de manejo alto cosas como por ejemplo el Corvette Grand Sport que es uno de los autos que la mayoría de nosotros podemos tener gratis ya saben en casas de coches y todo eso el Corvette Grand Sport el Vantage también contaría el Huracán por supuesto que los reyes de clase B el Huracán el 911 el Carrera GT todos tienen un manejo muy bueno excepto el Ibuaya y el F1 esos no pero pues bueno también tenemos al Vandalectrix como un ejemplo tenemos por aquí a el más recientemente incluido Valhalla Concept Card es uno de esos autos que tienen buen manejo y un ratio de giro bastante bastante decente muy suavecito el Trion Nemesis también tiene un ratio de giro muy bueno entonces entraría en esta lista junto con el McLaren Senna obviamente que es el auto que tiene el mejor manejo de todo el juego actualmente en quinta estrella con máximas mejoras tiene 98 perdón 94 con 68 entonces ya con eso ya superó prácticamente a todos los autos de mi garaje también tenemos por aquí el Cyan junto con el Jesko y el Chiron esos dos entran porque tienen un ratio de giro muy bueno entonces si tienes más de 60% de sensibilidad te va a ser más difícil controlar autos que tengan un buen ratio de giro o un buen manejo ¿por qué? porque pues bueno se te van a patinar muchísimo si apenas toques la pantalla hablando de tocar para girar o apenas muevas el teléfono tratándose de giroscopio pues van a irse prácticamente al otro lado de la pantalla ¿me entiendes? porque si tú tienes por ejemplo 100% de sensibilidad apenas hagas un movimiento o apenas hagas un toque el auto se va a ir mucho y no sé si alguna vez has notado esos pequeños micro tirones que te dan estos autos inténtalos si no me crees sube a 100% tu sensibilidad y pues bueno trata de moverlos poquito tocando la pantalla y vas a ver cómo se mueven como así o sea hacen esto poquito a poquito en lugar de hacer esto ¿sabes? por eso es que la sensibilidad correcta está entre 40 y 60% para evitar ese tipo de problemas en los autos de buen manejo y en los autos de mal manejo para que pues bueno tú puedas controlar más o menos todos los autos que existen en el juego de la misma manera suave y que te puedas adaptar de manera sencilla a cada uno y su manejo y sus trucos y su ratio de giro y pues bueno todo lo que implica poder dominar las mecánicas de un auto en específico entonces es por eso que mi recomendación siempre está entre 40 y 60% a lo mucho en lo que tú te acostumbres te recomendaría que usaras una sensibilidad más cerca de 40% conforme más vayas avanzando en el juego porque te vas a dar cuenta de que esa sensibilidad de 40% por ahí pues te va a ser lo más adecuado para manejar todos los autos créeme yo ya estoy aprendiendo mucho del manejo del TBR Griffith inclusive del Corvette C7.R y algunos otros autos de mal manejo como les decía del Ford GT y del Cadillac 100 me estoy adaptando bastante bien con mi 43% de sensibilidad y también para el McLaren Senna que es mi ejemplo pues más grande de auto de buen manejo créanme que con ese 43% se maneja decente aún puedes hacer toquecitos ligeros sin que se te vaya el auto por completo en cambio si tuviera 100% de sensibilidad pues bueno estaría estaría mucho más pinche pero en fin ya que explicamos la diferencia y por qué les recomiendo de 40 a 60% pues solamente los voy a dejar para terminar el vídeo con una comparativa con el McLaren Senna y con el Continental GT3 ya saben que el McLaren Senna tiene el mejor manejo y además yo creo que el mejor ratio de giro de todo el juego ese con la sensibilidad 100% y con sensibilidad 0% y también vamos a usar el Bentley Continental GT3 que tiene pues bueno el peor manejo del juego en mi consideración el peor ratio de giro de todo el juego entonces por eso lo vamos a tomar vamos a usarlo pues para hacer la comparativa entre estos dos autos con 0% de sensibilidad y 100% de sensibilidad primero les voy a poner una carrera con los dos con 0% y después una carrera con ambos con 100% de sensibilidad para que vean más o menos las diferencias no va a ser una carrera normal voy a estar tratando de dar muchos movimientos bruscos y tomar las curvas pues bueno de maneras un poco más marcadas para que vean cuál es la diferencia y cómo se comportan entonces pues bueno se quedan con esa comparativa para terminar el vídeo hoy no les dejo consejo del día los dejo con esa comparativa y estas pues bueno dos carreras como sea ahora sí nos estamos viendo en el siguiente vídeo no se olviden de seguirme en twitter instagram o donde sea les dejo mis redes sociales ya saben están en el banner del canal y aquí abajo en la descripción ahora sí nos veo entonces en la siguiente no se olviden de seguirme en la descripción no se olviden de seguirme en la descripción no se olviden de seguirme en la descripción ya estoy긴 de seguirme en la descripción You oughta know by now that we're taking over We're taking over Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up Go, go Take a lap now Don't be mad now Run it back, run it back I got bodies lining up Think you're dreaming of greatness Send you back home, let you wake up Why would you dare me to do it again? Come and get your spoiler off my head We're taking over We're taking over Hey, look at your love in my name You oughta know by now that we're taking over We're taking over Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up I got the height of a lion I know the harder you climb, the harder you fall I'm at the top of the mountain Too many bodies to count, I've been doing it all I had to weather the storm to get to the level I'm on That's how the lecture was born All of my enemies already dead and born I'm ready for war They know I'm ready for war I told them We're taking over We're taking over We're taking over We're taking over Hey, look at your love in my name You oughta know by now We're taking over We're taking over Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up Go